Españoles, el próximo lunes se cumplen 28 años del intento de golpe de estado del 23F. Mucho se ha hablado de esta fecha, y siempre mal. Pero la verdad es que así sería este país si el golpe hubiese triunfado. Por ejemplo, el paro dejaría de ser un problema. Bueno, ya podemos echar el cierre a todas las oficinas del INEM. Todos los españoles tienen trabajo, pleno empleo. Desde que la Junta Militar se ha deshecho de los rojos, los homosexuales, los inmigrantes y todo individuo peligroso en general, solo quedan 10 millones de españoles. Y además ahora siempre hay sitio para aparcar. ¡Qué bien va el país! Seguiría existiendo un único canal de televisión. Adiós a la tele basura. Mira qué programación de mierda tienen en Italia y Francia. No como aquí, que es un gustazo. Por las mañanas es rosario y por las tardes desfile militar. Oye, si ponemos la radio un rato, hay que oír a Iñaki Gabilondo. Sus últimas palabras desde la cárcel antes de que lo ejecuten. Eso sí que no me lo pierdo. Pero lo mejor de todo es que no tendríamos tantos problemas en las vascongadas. Pero aquí no había antes una ciudad. Se llamaba Bilbao o algo así. ¿Pero qué dice? Esto ha sido toda la vida un campo de tiro. Desde Endaya Castro solo hay tanques F-18 bombardeando día y noche. Mire, la semana pasada mi cuñado estuvo en Cataluña y dice que es exactamente igual que esto, pero sin tanta lluvia. Ya lo ven, amigos españoles. Sería tan bonito. Pero podía haber ocurrido algo mucho mejor que el triunfo del golpe. Españoles, Franco ha muerto. Pero luego ha resucitado y dicen que va a vivir 40 años más. ¡Bien!